Me pedías tu libertad, ahora eres libre, vete de una vez, no digas nada Finalmente el día nos divorciamos, conseguiste lo que tú querías Me pedías tu libertad, ahora eres libre, vete de una vez Finalmente el día nos divorciamos, conseguiste lo que tú querías Me pedías tu libertad, ahora eres libre, vete de una vez Ya no sufras, ya no llores, mis caminos, así es la vida, así es el amor Donde no nace, no crece Me he quedado triste y muy sola, así me dejas compañero mío Ya no tengo a nadie en el mundo, ahora eres libre, vete de una vez Me he quedado triste y muy sola, así me dejas cariñito mío Ya no tengo a nadie en el mundo, ahora eres libre, vete de una vez Desconsolada, muy solitaria, así me dejas compañero mío Desconsolada, muy solitaria, así me dejas cariñito mío ¡Ahora! Desconsolada, muy solitaria, así me dejas compañero mío Desconsolada, muy solitaria, así me dejas compañero mío Desconsolada, muy solitaria, así me dejas cariñito mío Desconsolada, muy solitaria, así me dejas cariñito mío Desconsolada, muy solitaria, así me dejas compañero mío De un solano muy solitario a ti me deja compañero mío ¡Pero sentimiento! ¡Pura jarana! ¡Toda la noche! ¡Bailando! ¡Cosando! ¡Mabiendo cintura! ¡La jaderita chiquita! ¡Cosando! ¡Cosando! ¡Cosando!